Bueno, ahí está el guía de repaso número uno, retroalimentación, ¿no es cierto? Y la fecha de hoy. ¿Ya? Igual puse un objetivo bien simple, la idea de esta guía es reforzar el aspecto más importante de los temas que, de los principales temas que hemos visto que son la ITS y el VIH, ¿ya? Bueno, el primer ítem, ¿no es cierto?, era verdadero o falso. Ahora, la idea es que las falsas sean justificadas, ¿ya? Las que se consideren falsas. Ahora, recuerden que justificar implica poner lo que es correcto, ¿no es cierto?, en esta frase. Se supone que son todas frases que afirman algo, ¿ya? No puede ser ninguna frase con alguna negación dentro de este ítem. Ya, veamos la primera. Dice, todas las enfermedades infecciosas se transmiten entre las personas. ¿Verdadero o falso? Falso, profe. Falso. Falso. ¿Por qué? A ver, ¿qué me dicen? Primero, una enfermedad infecciosa no es, no es, no es, no es, primero no es contagiada por una, no es contagiada por una persona, es por un protozón, por algún alimento. Ya, cuidado, cuidado, porque si tú me dices, si tú me dices, por ejemplo, por un protozón, el agente patógeno, ¿ya? Y aquí estamos hablando de que sean transmitidos por la persona, ya, es verdad, no todos son transmitidos por las personas y ahí es donde hay que dar el ejemplo de, por ejemplo, tal, en este caso, tal enfermedad se transmite de esta forma y no, ¿no es cierto?, por una persona. Y aquí es donde habría que ser específico. Ahora, el ejemplo que nosotros pusimos fue el del tétano, que la bacteria en este caso, no es cierto, si yo padezco el tétano no se lo voy a transmitir a otra persona, ¿ya? ¿Y cómo adquiero el tétano? A través de objetos que están oxidados y donde está la bacteria alojada, ¿ya? Pero entre las personas en sí no se transmite, ¿ya? Así que, esta sería, ¿no es cierto?, falso, falso, ¿ya? Veamos la otra. La transmisión vertical es la transmisión que se produce entre la madre y el hijo, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿cómo le transmite alguna enfermedad a la mamá al hijo? En la transmisión vertical, para que nos acordemos. Por la placenta y el corto. Sí, ¿no es cierto? Durante el embarazo, a través de la placenta, ¿qué más? La lactancia, ¿no es cierto?, la leche materna, ¿qué más? Y la última, ¿cuál es? ¿Cuál es la otra? Eso. Cuenta una. Cuando la madre es alcoholismo, ¿puedo decir? Cuando la madre es... ¿Alcoholismo? ¿Alcohólica? No, 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 no. No. Ahí es otro el problema. Aquí estamos hablando de que se le transmite el agente infeccioso. Y puede ser, entre las circunstancias, que la madre puede traspasar al agente infeccioso, al agente patógeno, a través de la placenta, ¿no es cierto?, cuando está embarazada, a través de la leche materna, y, ¿no es cierto?, cuando... se produce el parto, en el canal del parto, ¿no es cierto?, en el canal vaginal, ahí se puede producir transmisión del agente patógeno. Ya. Ojo. Ojo con eso. ¿Cómo? Es que el alcoholismo es otra cosa. Cuando una mamá es alcohólica y sigue consumiendo alcohol, el alcohol es el que va a afectar, ¿no es cierto?, va a afectar al niño. ¿Ya? Bueno. No hay agente patógeno ahí, es otra cosa. Ya, dice, los principales reservorios de agente patógeno son las personas, ¿verdadero o falso? Los principales reservorios de agentes patógeno son las personas, ¿verdadero o falso? A ver. ¿Qué me dicen? ¿Verdadero o falso? Bueno. Sigo adelante. Sí, profe. Sí, ¿qué? Los principales reservorios pueden pasar a las personas, en verdad. Correcto. El reservorio, un reservorio hablábamos donde encontramos, donde habían agentes patógenos, y de ahí se podían transmitir. Y las personas en sí son reservorios de agentes patógenos. En las personas encontramos agentes patógenos. Ya, por lo tanto, esa es, entonces, es verdadero. Ya. Bueno, sigamos. La cuatro dice, el agente patógeno causante del dengue es transmitido al individuo sano a través del mosquito Ede, por lo cual hablamos de transmisión indirecta, ¿verdadero o falso? ¿verdadero? Verdadero. Verdadero. ahí estamos hablando de transmisión que se denomina indirecta porque en este caso ¿qué nombre recibe el mosquito en este tipo de transmisión? un vector es un vector ¿no es cierto? actúa como un vehículo él no padece la enfermedad sino que solamente ayuda a transmitir ¿no es cierto? el agente patógeno a la persona ¿ya? sí, pero bueno sigamos entonces vamos a la otra me quedaron marcaditas ahí vamos a borrarla ya la incubación en la fase de una enfermedad infecciosa en que aparecen los síntomas ¿verdadero o falso? a ver la incubación en la fase de una enfermedad infecciosa en que aparecen los síntomas ¿verdadero? verdadero a ver la enfermedad infecciosa se producía y había como etapas en ellas o fases ¿recuerdan ustedes cuáles eran esas fases? ya una es la incubación incubación, desarrollo y convalencia desarrollo y convalescencia convalescencia ya ¿y están en el orden en que se dan esas fases o no? ¿me las nombraron en el orden en que se dan? sí incubación, desarrollo y convalescencia incubación, desarrollo y convalescencia dice la incubación es la fase de una enfermedad infecciosa en que aparecen los síntomas ¿en qué consistía la incubación? ¿qué es lo que es incubar? en general un concepto general ¿que el microbio ya entró ha entrado y comienza a reproducirse? y comienza a reproducirse por lo tanto generalmente en el periodo de incubación ¿no es cierto? cuando ya hay una cierta cantidad de agentes patógenos pueden aparecer los síntomas y ahí generalmente ya estamos en el periodo en la fase de desarrollo por lo tanto esta sería ¿no? sería falso porque el periodo de incubación no es no es cierto no empiezan a aparecer los síntomas sino que eso ya empieza a aparecer en la etapa de desarrollo ¿ya? porque recién en la etapa de incubación se está multiplicando la agente patógeno y luego tiene que ir a afectar a los órganos ¿ya? sigamos la número 6 dice ¿todas las enfermedades infecciosas tienen tratamiento y cura? ¿verdadero o falso? puede ser verdadero y falso pero a ver dice ¿todas las enfermedades infecciosas tienen tratamiento y cura? habla de que tienen los dos a ver por si acaso por la enfermedad del dengue por si acaso si tiene un tratamiento pero por si acaso que cuando la persona está pinchada por ejemplo voy a decir un ejemplo del dengue cuando la persona está infectada y empieza con los síntomas del dengue tiene que tratarse con la vacuna pero en total pero igual por si acaso la siguiente indicación de un doctor dice que no puede viajar en 5 años porque puede haber resto del virus ya aunque hay a ver entonces separemos las cosas cuando yo me pongo una vacuna la vacuna es preventiva no es un tratamiento ya falso el tratamiento lo que busca me trata me están tratando a mí la enfermedad están haciendo que disminuyan los síntomas no es cierto ya hay tratamientos que son curativos y hay otros tratamientos que son solamente para disminuir los síntomas nada más no sé todas las enfermedades infecciosas tienen tratamiento y cura falso hay de hecho las enfermedades virales en general no tienen cura pueden tener un tratamiento no es cierto donde disminuyen los síntomas no tienen cura así que es falso y eso es lo que habría que poner falso porque hay enfermedades como esta X por ejemplo que enfermedad no tiene cura a ver las que conocemos hemos conocido y estamos conociendo que serviría para justificar esta pregunta ¿cuál por ejemplo? el VIH y el COVID el SIDA el COVID ya el virus del papiloma humano no sé las enfermedades los herpes las enfermedades virales por ejemplo no tienen cura ya me quedo ojo bueno sigamos entonces ah bueno esta era esta era no es cierto falso el condiloma acuminado se caracteriza por ser causado por una bacteria que se elimina con dosis de antibiótico verdadero o falso el condiloma acuminado se caracteriza por ser causado por una bacteria que se elimina con dosis de antibiótico verdadero o falso a ver ninguno digamos nomás falso ya y ¿cuál es la justificación? porque se contagia por una el agente patógeno de un virus ya ¿qué más? y el tratamiento es por fármaco antitumorales y vacunas ya otra vez ustedes ya están en el colegio son grandes las vacunas son preventivas las vacunas no son tratamiento ya a mí a mí me vacunan para evitar que yo pueda tener alguna enfermedad infecciosa para que desarrolle por ejemplo lo que se llama anticuerpos es distinto a que a mí me den un medicamento para matar al bicho o para que disminuyan ¿no es cierto? los los síntomas que me está provocando una enfermedad ¿ya? bueno en este caso el condiloma culminado tiene razón la compañera esto tiene que ver con el virus del papiloma humano ¿no es cierto? ¿ya? y bueno sí hay hay tratamiento pero no hay no hay cura ¿ya? bueno entonces también es también es falso ¿ya? sigamos y la última de verdadero y falso dice el periodo de incubación es variable en las diferentes enfermedades perdón es variable en las diferentes enfermedades infecciosas y dependerá de la gente patógena ¿verdadero o falso? ¿verdadero profe? ¿ya? ¿se entiende la pregunta? ¿es verdadero? ¿se entiende el profe? ya qué bueno ¿alguna duda en relación a lo que hemos mencionado hasta acá? no ¿no? ya listo sigamos entonces vamos a borrar acá oh me había olvidado que tengo que borrar este asunto ya listo Taylor sigamos responde responde a las siguientes preguntas ¿por qué las personas que padecen alguna ITS pueden estar más propensas a contraer el VIH? a ver ¿por qué las personas que padecen algunas ITS pueden estar más propensas a contraer el VIH? ya primero para poder responder esa pregunta tenemos que saber qué son las ITS ¿ya? infecciones de transmisión sexual ¿cómo? perdón infecciones de transmisión sexual ya entonces son infecciones de transmisión sexual entonces si son infecciones de transmisión sexual si yo padezco alguna ¿no es cierto? ¿por qué voy a estar propenso a contraer el VIH? a ver ¿por qué será? por ejemplo que cuando perdona que me da cosa ¿afecta el sistema inmunológico? ya a ver si yo tengo alguna ITS van a haber algún agente patógeno ¿no es cierto? donde yo voy a tener una enfermedad que va a haber debilitado igual ¿no es cierto? mi organismo va a estar debilitado frente a un agente patógeno al que sea ¿ya? entonces yo quedo más débil más fácilmente ¿no es cierto? delicado para poder contraer el VIH si me expongo por ejemplo ese es el punto las ITS son enfermedades infecciosas que son causadas por agentes patógenos y unas más graves que otras entonces si yo tengo alguna mi sistema inmunológico ¿no es cierto? va a estar debilitado y ahí ¿no es cierto? el VIH que ataca mi sistema inmunológico ¿ya? como que le estamos dando la posibilidad le estamos facilitando ¿no es cierto? a que pueda desarrollarse en mi organismo ese es el punto ya sigamos ¿por qué puede transmitirse el VIH al hacerse una persona un tatuaje? por la aguja no limpias no desinfectadas ya pero haga la haga la frase completita y le falta agregar algo más ¿qué es lo que hacen con el tatuaje? a ver ¿qué es lo que hacen cuando a uno le hacen un tatuaje? ¿no saben? ¿qué es lo que hacen con la aguja? en la piel sí pues van haciendo como hoyitos en la piel y esos hoyitos van enterrando una aguja ¿no es cierto? ahora si está contaminado va a poner en contacto como para que se pueda ¿no es cierto? transmitir algún agente patógeno en realidad y no solamente el VIH ya así que bueno hay que ser muy cuidadoso en los lugares donde uno va a hacerse los tatuajes ya listo sigamos ¿cuáles pueden ser los principales grupos de riesgo frente a las ITS? mencione tres y explique por qué los son principales grupos de riesgo frente a las ITS ¿cuáles serán? ¿cuáles son los grupos más expuestos a las ITS? hablamos de grupos nos referimos a grupos de personas obviamente a ver pensemos ya pues niños escucho ¿cuáles pueden ser los principales grupos de riesgo? los adolescentes también los adolescentes ya ¿quién más? ¿quién más? puede ser grupos de riesgo ¿la persona activa sexualmente? sí sí pero por eso grupos de mayor riesgo a ver porque de alguna u otra manera acuérdense lo que decíamos todas las personas teniendo vida sexual ya o teniendo actividad sexual están expuestas a contraer una ITS pero hay grupos que corren más peligros ¿cuáles serán esos? ya el compañero dice los adolescentes ya ahora ¿por qué los adolescentes? ¿por qué podrían ser grupos de riesgo? ¿principal grupos de riesgo? porque inician su actividad sexual porque puede iniciar su actividad sexual pero no necesariamente porque inician su actividad sexual ¿qué los puede hacer que sean grupos de riesgo principales? que ellos no tengan una pareja única una pareja única ya ¿qué más? que no se cuiden que no se cuiden que no tomen las medidas que no tengan la educación suficiente ni la madurez suficiente como va a enfrentar porque alguna vez yo creo que lo mencioné o sea iniciar vida sexual implica una responsabilidad si yo inicio vida sexual persona ya sea adolescente adulto anciano el que sea tiene que estar claro que debe ir al médico y tomar sus precauciones ya listo adolescente ya sabemos por qué son grupos de riesgo ¿cuál otro? puede ser un grupo de riesgo ¿quién más? pues niño a ver sigamos mencioné tres motivos por lo cual la candidiasis puede ser una enfermedad de cuidado yo profe diga la candidiasis que la por lo cual la candidiasis puede ser una enfermedad de cuidado que por si acaso que es una enfermedad silenciosa ya ¿a qué te refieres con silenciosa? que por ejemplo no aparecen como los síntomas no aparecen como síntomas correcto ya correcto ¿qué más? que también que es totalmente transmitido por el hombre por el hombre y las mujeres son las consecuencias que tienen esa enfermedad claro el hombre el hombre casi no no tiene no tiene grandes problemas con la candidiasis y ¿cuál sería el tercer el tercer problema que puede acarrear? con por ejemplo por las menstruaciones que son muy preocupantes hay menstruaciones preocupantes que puede ser la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad no no tiene que ver con eso es que mi doctor el doctor de mi de una amiga de mi mamá me contó doctora ya lo que pasa es que tiene que ver bueno con las consecuencias que puede acarrear una persona con candidiasis ¿quién le puede provocar? le puede provocar la muerte le puede provocar la muerte ya pero es menos probable pero puede producir esterilidad ya sigamos menciona dos aspectos en común que presenten la sífilis y la gonorrea si hablamos de dos aspectos en común semejanza la sífilis y la gonorrea ¿qué aspectos tienen en común? que las dos su agente patógeno es una bacteria correcto ya va uno ¿qué más? ¿qué más puede ser el cuadrito ese que tenían que hacer ya sé como tres clases atrás una tarea y yo hago preguntas en la prueba sobre eso ¿qué más? ¿qué más tienen en común? ¿qué más tienen cura o no la sífilis y la gonorrea? ya bueno sigamos ¿cuál es la importancia de las ITS? ¿por qué son importantes las ITS? son transmitir enfermedades de revisión personal ¿por qué son importantes? por la gente me da como vergüenza perdónen ¿pero por qué si ni siquiera nos vemos con la cara? ni siquiera nos vemos sin vergüenza que por si acaso la importancia de la ITS que son enfermedades que son causadas por un agente patógeno bacteria o un virus ya pero ¿cuál es la importancia que tienen? si hay otra enfermedad causada por bacteria o por virus y en realidad también hay otra hay otra agente patógeno más que causan las ITS rayos se me retó todo perdónen ¿cuál es la importancia? sigamos como adolescente mencione tres medidas de prevención de las ITS que se puedan aplicar y ser eficientes en evitar la transmisión de las ITS de ellas a ver tres medidas de prevención y que sean eficientes ya uso de preservativo pero hay que aclarar aquí masculino femenino o ambos 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 ya recuerden las damas que existe un preservativo femenino pareja única pareja única ya ¿cuál sería otra medida también importante en el caso de la adolescencia ir al gine o sea ir al al doctor así como para saber poquito más fuerte por favor ir al doctor así como para saber o sea es que eso es lo importante lo que decíamos delante cuando yo comienzo mi vida sexual yo tengo una responsabilidad por lo tanto no debo esperar a estar enfermo como para yo controlarme recordemos que hayan